porque salí de cuba en el año 61 cuando salí de cuba dije ay dios mío santa bárbara me lloraste a salir porque era difícil llegué a españa llegué empezando 160 libras hoy peso 220 ayer que calcula el hambre que yo pasé en españa porque llegué hasta pedir limón allá ya yo tenía un hambre que no voy a llego a una joyería y veo un gallego digo este gallo yo tengo que a ver si me da para desayunar le digo hoy yo me mire yo soy un refugiado yo quisiera ver si me podía ayudar que estoy tengo hambre y no tengo donde comer no tengo dinero y se me dice oiga me ustedes no tienen una comida un lugar aquí que la comida vaya a comer a la hombre me le digo muchas gracias señor pero mire yo lo único que le desearía a dios que le quitara ese relojito cuando fidel llegue aquí a españa porque es lo que usted se merece y salí corriendo eso me pasó pedí limona y no me la dieron por eso es que yo en esta época que estoy cada vez que alguien me pide digo no le puedo decir que no sea lo que sea si es 10 centavos 20 centavos un peso o dos pesos porque yo sé lo que es pedir y que no le den que yo en este caso se me dejó yo no me pide que yo lo que tú se mereces para ayudarle a la gente que yogun no me pide que yo también me pide que yo me pide que yo me pide Gracias.